¡Cocci! ¡Bien! ¡Bien! Uno, dos, tres, cuatro... ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Concentrado! ¡Bajen todos! ¡Bajen todos! ¡Bajen! ¡Bajen todos! ¡Bajen YouTube, Raúl! ¡Bajen Raúl! ¿Se asumpirá? ¡Al alzate, al alzate! ¡Bajen! ¡Joey! ¡Tiempo, tiempo! ¡Gol! 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 Que sean caballerosos hagan ustedes Un paso a la derecha Jaime, a la derecha Ahí No, 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 no ¡Ayúdame Raúl! ¡Oh! ¡Ayúdame Raúl! ¡Anavante! ¡Anavante! ¡Ayúdame Réuname Réuname! ¡Face! ¡Bravo!